por eso es prudente suspender esta sesión hacer el estudio pertinente si se imparte legalidad o no se imparte legalidad a lo negociado sea legal o no, lo que ha sido propuesto vamos a establecer una nueva fecha una nueva fecha verifiquemos arrendas por favor ¿Puedes verificar nuestras diarias por favor? el próximo 9 de agosto 9 de agosto de 2017 9 de agosto de 2017 9 de agosto de 2017 10 de agosto de 2017 Gracias.